¡Suscríbete al canal! Soy borracho no contento Pues eso, entro más macarrada todavía así podía ser Haciendo tiro al plato con groupies y haters Hago esto por mí Pero si gusta, ¿qué le voy a hacer? Somos el hambre y con las ganas de comer ¿Qué? No sé lo que quiero Y sé lo que me hace falta Esos rappers se venderían por las vueltas de un cubata Las cuentas no me cuadran Y a ti te tengo calada En el doble sentido de la palabra Soy de salir cuando anochece, tía De volver a tientas De follar con la luz encendida Vivir de noche, morir de día Querer a mi madre y odiar a la policía Claro que quiero Pillar carro y quelo Tatuarme entero Encerrado a dos metros ¿De qué sirve el dinero? Encerrado aquí dentro Dejo la marca de las uñas en la tapa del péretro Marcas en la culata de mis recuerdos Soy humano y peco Tropiezo pero aprendo Te lleno de vicio el vacío que hay dentro Pero a veces es mejor la enfermedad que el remedio Haciendo esto Por ella Por ello Las palabras se las lleva el viento Dame hechos ¿Dónde quedó eso? De honor y respeto Cuando el fin justifique los medios Seré maquiavelo Por mucho que quiera no eres negro Primo Primo Cómeme los huevos No sé lo que es huirme Sobreo a dar un directo Llego veo benzo Demoración a su huevo No hay pueblo No quiero nada en mi casa Se mata velo No hayerne Cómo No hay